Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a su canal. Gracias por suscribirse. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana. Acaban de dejar en libertad a Alexis Villalona, mejor conocido como el Guapo de Baní, quien cumplía tres meses de prisión como medida de coerción luego de que el primero de enero de este 2022, este le diera un fuerte golpe en la cara Santa Arias cuando ella chocó contra él al momento de este manejar una jipeta. Entonces Arias quedó tendida en el pavimento en la calle Santomé de Baní y el video se viralizó y generó indignación social. Entonces el Guapo de Baní duró varias semanas huyendo y tuvo la comunidad y la sociedad y el país que empantalonarse, que pronunciarse fuertemente, que hacer presión y fue apresado entonces ya finalizando el mes de enero. Se le impuso medida de coerción el 28 de enero y no duró ni siquiera un mes y medio preso de los tres meses que debía cumplir. En medio de todo ese proceso del conocimiento de la medida de coerción Santa Arias de forma repentina y sorpresiva, por arte de magia, retiró la querella contra Villalona luego de esta haber asegurado que ella iba a continuar con el proceso y que no le interesaba dinero ni nada, que ella iba a seguir hacia adelante. Pues de un momento a otro se arrepintió, dijo que quería paz, que quería armonía, que quería tranquilidad, que era una mujer enferma y que por esto según ella decidió quitar la querella. Y en todo eso salió el abogado de Alexis Villalona diciendo que Alexis Villalona pagó un millón doscientos mil pesos para que Santa Arias quitara la querella contra Villalona. Entonces ahí empezó el país a perderle el cariño a Santa Arias y a retirarles las muestras de apoyo y entonces empezó a bajar la presión social que había en principio. Y ahora, mes y ocho días después, entonces queda en libertad Alexis Villalona. Así andan las cosas. Un juez de la instrucción de Baní decidió variar la medida de coerción por presentación periódica y creo que el pago de cuarenta mil pesos. ¡Wow! Esta es la información que tenemos. Déjenos su opinión aquí en los comentarios. ¿Está usted de acuerdo con que hayan liberado al guapo de Baní antes de los tres meses de la medida de coerción que debía cumplir? ¿Qué usted opina de esta medida que tomó ese juez? Bendiciones y hasta la próxima.